Tras abandonar el Palacio del Elysio con un histórico nivel de impopularidad y la ingratitud y el destén de quien fuera su aprendiz, Emmanuel Macron, el expresidente socialista François Hollande se reconcilia en las librerías con los franceses que hacen cola para llevarse firmado su último libro. En la puerta de la mascote, emblemático bistró del barrio parisino de Montmartre, fans de Hollande esperaron la llegada del exmandatario que acaba de publicar las lecciones del poder, un repaso por su agridulce mandato. Hollande ha recuperado la confianza tras un tour de Francia que terminará el próximo 23 de junio y que de momento le ha dado alegrías con 120.000 ejemplares distribuidos en librerías y 50.000 vendidos hasta la fecha. A pesar de este éxito, de momento el expresidente descarta un regreso a la primera línea política e insiste en que su única intención con este regreso a la palestra es ofrecer una perspectiva política a la izquierda mientras se despacha gusto contra su sucesor. Mientras todo esto sucede, el Partido Socialista francés continúa buscando su hueco con su nuevo secretario general, Olivier Fogg. Los nuevos líderes socialistas esperan que el revuelo del libro pase pronto y algunos reprochan a Hollande públicamente que esté haciendo ahora la campaña que debía haber hecho hace un año.